de la ciudad de Comayagua. Televidentes de Noticieros hoy mismo es el LAR y de Comayagua les informamos que las autoridades de salud para hacerles frente a la lucha contra el dengue están solicitando a la población brindar el acceso a sus viviendas en los barrios y colonias de la ciudad para poder realizar los operativos limpieza y erradicar los creaderos del Sancudo. Escuchemos a continuación a Napoleón Herrera, quien es técnico de salud ambiental. Necesita más apoyo y más conciencia. Otro punto que es importante mencionarlo es que como la mayoría de gente trabaja, es demasiada casa cerrada la que encuentra. Entonces, ¿qué sucede? Usted visita un barrio, pero atrás de la visita de ese barrio queda un porcentaje que yo creo que es más del 30, 40 por ciento de casa cerrada y ese es el verdadero problema porque la casa que usted puede entrar, puede ver, puede tratar, puede orientar qué va a hacer con los creaderos, pero ¿y la casa cerrada cómo hacemos? Esto está como difícil y habrá que buscar, no sé, otra estrategia. Con esta importante información desde Comayagua pasamos a los estudios principales de los noticieros. Hoy mismo en cámaras, Marvin Corea les informó, Nelly Martínez. Es un placer saludarles, televidentes de noticieros, hoy mismo edición estelar de TSI. Hay preocupación en las autoridades de salud de este departamento de Santa Bárbara por el incremento de casos de la COVID-19, como también se presentan casos sospechosos de dengue en algunos municipios. Vamos a escuchar a continuación al doctor Jorge Perdomo, subdirector de la región departamental de salud número 16. En este caso con el dengue se ha intensificado lo que son los brotes de dengue y como le estaba practicando a los compañeros que hay que borrar ese chip de la población que fumigando, fumigando se elimina el dengue cuando la cosa no es así. ¿Qué es lo que se necesita? Mira, ayer prácticamente nos enviaron a fumigar una cuadra de un municipio, pero resulta que la otra cuadra estaba llena de montes, de habían creaderos, incluso unas llantas ahí, entonces hay que borrar, hay que hacerle conciencia a la población de que esto no es solamente de salud, también es por parte de la población que tiene buena importancia para poder eliminar esto, si no se nos va a ir de la mano. El doctor Jorge Perdomo, subdirector de la región de salud número 16 de Santa Barra, también ha manifestado que en los próximos días se va a estar interviniendo varios centros educativos donde hay sospechas de COVID-19 como también de dengue. Alexis Gutiérrez, Noticieros Hoy Mismo. La sección de tecnología es presentada por Tigo, Smartphone 4G LTE a 1,399 lempiras. Tigo, la mejor señal y la mejor cobertura, conectando a Honduras. La última versión beta para desarrolladores de iOS 16, la nueva versión del sistema operativo para los iPhone que se lanzará, incluye una función nueva e interesante relacionada con la notificación de spams o mensajes SMS. Apple enviará una copia de ese mensaje reportado anteriormente a los operadores para que puedan actuar rápidamente. En versiones anteriores a iOS 16, Apple permitía que los mensajes sospechosos que los usuarios recibían en sus iPhone fueran denunciados como no deseados o spam. Lo hace especialmente cuando una persona recibe un SMS de un contacto que no está agregado a su libreta de direcciones. Al marcarlo como spam, lo eliminará por completo de la aplicación. Por otro lado, Apple recibe un informe con la información del contacto que lo envió, así como su contenido. Diana Palacios, Noticieros, hoy mismo. La sección de tecnología fue presentada por Tigo, Smartphone 4G LTE a 1,399 lempiras. Tigo, la mejor señal y la mejor cobertura, conectando a Honduras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer es enorme poderles saludar desde la ciudad de Cihuetepeque. Este día hemos abordado al señor Manuel Cortés, quien es funcionario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con estas cuadrillas que andan efectuando labores de electrificación e iluminación en varios sectores de Cihuetepeque. Una cantidad enorme de sectores del casco urbano y en los alrededores, en las comunidades rurales, de la falta de alumbrado público. Ante esta carencia, como institución ENE y aquí en nuestro sistema de Cihuetepeque, en el cual manejamos una cobertura de 11 municipios, estamos haciendo un trabajo programado, esquemático y bien planificado con el fin de ir cubriendo esta necesidad de alumbrado público. A nivel central de ENE, pues nos están facilitando los recursos, los materiales necesarios para ir evacuando esta situación. Cabe destacar que la demanda es muy alta acá en Cihuetepeque, pero sin embargo, es de alabar estas acciones que van remediando un tanto la situación. Desde aquí, desde el boulevard de la carretera internacional, sea 5, voy hasta Danly con usted, Kenia Cáceres. Buenas noches. Buenas tardes a todo el teleauditorio de Noticieros hoy mismo. Equipo docente de investigación de la UNATEP Danly han ganado un importante premio de más de 400 mil euros, esto que permitirá continuar con las investigaciones de la planta de bioplásticos. Dicho concurso se realizó con la Universidad de Sevilla. Escuchemos a Jaime Valerio, director de la UNATEP Danly. Estamos muy alegres porque la Universidad de Sevilla ha hecho un concurso a través del proyecto de bioplástico, obvio en unión con nosotros, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y quedamos en quinto lugar de todas estas empresas que concursaron en España. Les pareció muy atractivo el proyecto de la planta de bioplástico y la ESI, la Cooperación Española, nos ha premiado con esa cantidad de dinero, 423 mil euros, para continuar desarrollando investigación con la planta de bioplástico. bioplástico, entonces, y bueno, se van a hacer varias obras más relacionadas con esa planta de bioplástico, entonces estamos muy alegres. Es así que el docente manifiesta que se está trabajando a todo vapor para echar a andar este proyecto tan importante de la planta de bioplástico, que son cucharas, platos y vasos que se estarán desarrollando con materia prima como yuca y otras harinas, de manera que vendrá a ser también un soporte económico para las familias en el departamento del Paraíso. Continuamos ahora con más información a través de su telenooticiero, hoy mismo edición estelar. Gracias, Kenia, y buenas tardes, Honduras, desde la ciudad de Puerto de la Ceiba, es un gusto a esta hora saludarles. Y en materia de noticias, los pacientes renales se encuentran preocupados, esto, ante la falta de medicamentos. Prácticamente el llamado es a las autoridades, al ministro de salud, para que pueda intervenir sus buenos oficios. Sabemos que hay mucha doencia por parte del señor ministro en el tema renal. Es para hacer el llamado, pues, para que se nos haga el pronto abastecimiento del que es medicamento eritropoyetina, medicamento fundamental para la salud del enfermo renal, ya que, pues, sin este medicamento, en términos sencillos, que entienda la población, es que nos hace como pacientes que no tengamos anemia y sin contar este medicamento, pues, va a haber una descompensación de salud, vamos a tener que, pues, transfundirnos de sangre, ingresarnos a un hospital y, de igual manera, generar más costos. Esto, pues, ha habido el desabastecimiento de hace algunos días, pues, estamos sumamente preocupados. Esperamos de que en las próximas semanas, pues, podamos tener una pronta respuesta y que, de igual manera, se abasteca la Secretaría de Salud y puedan distribuir el medicamento a nivel nacional para que los pacientes renales podamos seguir, pues, garantizando, pues, de una buena salud. El llamado era por parte de Walter Ramaya, presidente de los pacientes renales al gobierno para el abastecimiento de medicamentos. Mientras, vamos a una pausa comercial, al retorno, más noticias. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic, con nuestra amplia red de Rapivac a nivel nacional. Realiza sin costo tus transacciones. El precio del dólar en Honduras compra 24.43 lempiras, venta 24.61 lempiras. El precio del dólar en Costa Rica venta 682 colones. Nicaragua 36.41, Córdobas, Guatemala 7.92 quetzales. El Salvador 1 dólar, Panamá 1 dólar. El precio del euro en Honduras compra 24.68 lempiras, venta 27.19 lempiras. El precio del euro en Costa Rica venta 707 colones. Nicaragua 38.46, Córdobas, Guatemala 9.03 quetzales. El Salvador 1.04 dólar, Panamá 1.04 dólar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque valoramos tu tiempo y seguridad, hay un Rapivac siempre cerca. Muchas gracias, converso con Juan Carlos Zelaya, él es el presidente de la Asociación del Mercado Nuevo Municipal, un importante proyecto, más de un millón de lempiras para mejoras al mercado nuevo, así es. Sí, muy buenas tardes, agradecemos la entrevista. Hemos acordado junto con la corporación municipal hacer una inversión que oscila alrededor de un millón trescientos mil lempiras para la ejecución de tres grandes proyectos para el Mercado Nuevo Municipal. Vamos a cambiar lo que es el sistema de tuberías, la reparación del techo para la eliminación de fugas por agua lluvia y la pintura total del mercado. Pero después de estos tres grandes proyectos en ejecución, lo más importante básicamente también es que tenemos un plan de trabajo para la reactivación económica de lo que es este mercado. Muy importante estos proyectos, ¿no? Porque esto va a generar que las personas lleguen a comprar a este mercado. Claro, claro, muy muy importante. Este es un beneficio total práctica tanto para el locatario como para el público en general. La reactivación económica del mercado que viene y agradecido básicamente con el apoyo de la corporación municipal que está comprometida para la ejecución de estos proyectos. Juan Carlos Zelaya. Gracias, Juan Carlos Zelaya, presidente de la asociación de locatarios del mercado nuevo cuando se va a invertir un millón trescientos mil limpiras para mejoras de este mercado nuevo. Regreso a Estudios. Y la noticia positiva es presentada por Óptica Popular. Que se vea lo bueno y en tu rostro la moda. Solo en Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Buenas noches, televidentes de Noticieros hoy mismo y en nuestra noticia positiva conocimos la historia de Cintia López. Es una pintora limeña quien tiene una gran cantidad de obras de arte y ella desde muy pequeña comenzó a descubrir estos diseños, estas obras que ella ahora las ofrece. La escuchamos a continuación. Pinto desde los diecisiete años, ahorita tengo treinta y seis años y dibujo desde pequeña, desde los ocho años creo, porque fue el primer cuaderno que vi de dibujo, era de los ocho años, no sé si antes ya dibujaba. Yo siento que soy un instrumento para niños, más que todo porque ahorita trabajo con una escuela, entonces en la escuela pues los más involucrados con el arte han sido los niños, los que más se conectan. Todo en la vida es un reto, no podemos enfrentarnos a algo si no vamos enfrentando nuestros miedos. Entonces lo primero que nos vamos a encontrar son obstáculos, esos obstáculos es para que nosotros vayamos aprendiendo a tener valor y a poder superarnos a partir de saltar ese obstáculo, ese muro, no solamente en el arte, porque puede ser que alguien tenga una inclinación no en la pintura, sino que en la música. Actualmente Cintia Ramírez sueña con que sus obras de arte sean reconocidas tanto a nivel nacional e internacional. A continuación seguimos hasta la ceiba con nuestro compañero Gustavo Bustillo. Gustavo, buenas noches. Y la noticia positiva fue presentada por Óptica Popular, que se vea lo bueno y en tu rostro la moda, solo en Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Gracias, gracias Jason Maldonado desde San Pedro Azul, es un verdadero placer saludarle a esta hora de la tarde. Bien, seguimos con más información desde la ciudad Puerto de la Ceiba y es que este día médicos y enfermeras del Hospital General Atlántida se han ido a asambleas informativas. La razón nos la cuenta Nahum Monge. Muchos pacientes llegaron de diferentes sectores del litoral atlántico del país en busca de asistencia al Hospital General Atlántida, pero éstas estaban paralizadas. Sí, estoy buscando médico. Nosotros llegamos de la costa, de la mosquitia, me llegué y ahorita el hombre me está diciendo para, venimos por un operarle. Así que me está diciendo que le esperara, que le esperara, estoy preocupado. Ante estas acciones, las autoridades del principal centro asistencial lamentan que los médicos no hayan llegado a brindar atención a la población que tanto lo necesita. Nosotros somos más bien de los hospitales en donde estamos en el 99.5% de personal médico ya pagado al día. Solo es un punto 5% de médicos que todavía no han recibido su pago. Verdad, ya eso se está agilizando y ya para la próxima semana estoy segura de que todos han recibido ya su pago. Por su parte, las autoridades del Colegio Médico aseguraron que de no tener una respuesta positiva, las acciones continuarán para el día de mañana. Bien, este es el común denominador en todos los centros asistenciales del país, la falta de pago. Mientras les pagan, esto sucede. Vamos con las noticias internacionales. Gracias. En efecto, han sido encontrados tres narcolaboratorios y están próximos a destruirse. Quien nos amplía en detalle de esta localización y las acciones a realizar es el comisionado Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. A todos los televidentes, efectivamente, la Policía Nacional detectó estas plantaciones, que son 60 manzanas en tres montañas en el Parque Nacional de Patuca, en Olancho. Los narcotraficantes afectaron la fauna y la flora de tres montañas completas, devastando este sector y plantando hoja de coca. Hemos encontrado los tres narcolaboratorios, 50 barriles conteniendo cada uno de ellos 27 galones de químico y estamos pendientes de realizar la operación para destruir toda esta plantación en aproximadamente 45 días o hasta dos meses, porque es la más grande que hemos encontrado hasta el momento en Honduras y posiblemente en Centroamericano. ¿Captura? Por el momento no. Es bien difícil. Estamos pendientes de que nuestros especialistas no vayan a caer en una trampa de explosivos o en una cazabobos, porque es posible que los antisociales hayan hecho esto. Agradecemos al comisionado Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, hablando para Noticieros hoy mismo. Continuamos con la información. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Por episodios de ansiedad, llevan a evaluación psiquiátrica al exdirector de Inves H, Marco Bográn, preso por el escándalo en la compra de siete hospitales móviles. En audiencia inicial, la primera detenida por la masacre de cuatro jóvenes, entre ellos Zahid Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo. Juzgado deja en libertad provisional al joven Jansen Velázquez, a quien erróneamente incluyeron en la masacre de Tegucigalpa. Al menos cinco mil desempleados por el cierre de trece empacadoras y siete fincas de banano en el norte del país. La policía encuentra los tres mayores narcolaboratorios hasta ahora y con gran cantidad de precursores químicos en Patuca o Lancho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por COVID-19. Acusan en una corte federal de Estados Unidos a dos hombres por cargos relacionados con la reciente muerte de 53 migrantes en un contenedor en Texas. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Por episodio de ansiedad e insomnio, llevan a evaluación psiquiátrica al hospital Mario Mendoza, aquí en la capital, al exdirector de Inves H, Marco Bográn, preso por el escándalo de la compra irregular de los siete hospitales móviles. Ya conoce usted la historia. La novedad es esta. Vamos con los detalles. Esta es la noticia del día. Fue entre las ocho y diez de la mañana que Marco Bográn, exdirector de Inves H, fue atendido en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza. Él fue atendido en el área de consulta externa, el día de hoy, por la mañana, entre ocho y diez de la mañana, y él ya salió del hospital de retorno a su lugar de proceder. Las informaciones íntimas sobre la atención y todo, pero la maneja del psiquiatra personal que le atendió y eso está protegido por el área ética médica. Marco Bográn ha presentado conductas irregulares, dice su abogado defensor Mario Cárdenas. En las últimas visitas que hicimos, él no estaba captando lo que la defensa le decía, presentaba algunas pláticas que no consideramos que fueran coherentes. Bajo esas circunstancias, nosotros tomamos a bien a llevar a un psiquiatra para que eligiera los respectivos análisis y de acuerdo a las resultas, pues, hacerle las peticiones al órgano jurisdiccional. Bueno, una de las posibilidades podría ser pedir una revisión de medidas. La restricción de algunas actividades de recreación es lo que le ha afectado, aseguró su abogado Marco Tulio Castro. Parece ser que nuestro amigo Bográn está padeciendo de algunos episodios de ansiedad. Según él, debido a que lo han privado de algunas situaciones que antes él estaba agotando, por ejemplo, como tener un aparato para oír música, libros para leer, etcétera. Todo eso parece ser que no se lo ha permitido y eso ha contribuido a la situación que le está pasando. El psiquiatra Javier Uclés manifiesta que la conducta de ansiedad se da mucho en personas privadas de su libertad. El hecho de que la persona simule, porque pueden haber simuladores, gente que está, que tiene, que han cometido delito, simulan enfermedades porque el comportamiento sociopático del reo, en ese caso, se inventa como cierto teatro para poder manipular la situación. Y esa es precisamente la preocupación de algunos críticos. El Ministerio Público debe estar muy alerta y que al final del camino, si es real que él está teniendo un padecimiento, se pueda comprobar si no que no sea una herramienta de uso para librarse de esas cosas que debe cubrir en privación de libertad. Los portavoces del Ministerio Público manifestaron que el único ente judicial que pueda certificar si Marco Bográn presenta algún problema psiquiátrico o no es medicina forense. Y esto aún no ha sucedido. Marco Bográn fue condenado a 10 años y 11 meses de prisión por fraude agravado en la compra de siete hospitales móviles y deberá pagar una multa de 1.400 millones de lempiras al Estado hondureño. También enfrenta otro proceso por la compra irregular de 474.000 mascarillas durante la pandemia del COVID-19. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. Hablando de los hospitales móviles, en total abandono se encuentra la mayoría de estos hospitales móviles en el país que fueron comprados, acuérdese usted, a inicio de la pandemia y supuestamente para atender pacientes COVID. Bueno, a la población hondureña reacción evidentemente molesta porque evidentemente si se hubieran instalado, como lo prometieron, se habría evitado tanta, tanta muerte durante esta pandemia que todavía hoy nos afecta. Hoy hay el reporte oficial de tres personas fallecidas, pero nunca al nivel de lo que pasó en 2020 y 2021. Lleno de maleza y con los portones cerrados se encuentra el hospital móvil en la ceiba. Sectores sociales lamentan lo que llaman un gran fraude. Si es algo en lo que ha tenido éxito Marco Bográn es que logró instalar en todo Honduras el gran símbolo de la corrupción. Más de 48 millones de dólares, estamos hablando más de mil millones de lempiras que fueron tirados a la basura. Hoy, sin poder prestarle un servicio, sabiendo que ahorita hay un nuevo repunte por el COVID-19. Con la instalación de los siete hospitales móviles se tendrían al menos 500 camas y de estas una 140 de UCI. Sin embargo, aparte de que no están equipados para situaciones de gravedad, como se prometió, están en su mayoría abandonados. El hospital móvil de Copán atendió pacientes leves de COVID-19 hasta enero de este año. Actualmente es para patologías respiratorias. El hospital móvil de San Pedro Sula atiende pacientes leves de COVID-19. El hospital de la ceiba en total abandono, sin uso. El hospital de Juticalpa en funcionamiento, pero para otras patologías como medicina interna. El hospital de Choluteca atiende pacientes de medicina interna y pediatría. El hospital de Danlí está sin uso. Nunca fue entregado por Invesh a las autoridades del hospital Gabriela Alvarado. Y el hospital móvil de Tegucigalpa es para atención quirúrgica de cirugía menor del hospital Escuela. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Los dos vicepresidentes del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé y el profesor Cazaña, ambos vicepresidentes del Congreso Nacional, han reaccionado hoy, luego que se conoció ayer, de manera oficial, la lista Engels, donde aparecen 15 personas señaladas como personas corruptas, funcionarios y exfuncionarios como personas corruptas o que han sucavado la democracia. Aquí está la reacción del profesor Cazaña y del abogado Tomé. Ellos son los dos vicepresidentes del Congreso Nacional que figuran en la lista Engels, señalados como corruptos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Russell Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso, incurrió en corrupción significativa cuando usó su posición como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente 327 mil dólares en fondos públicos. Y es tan burdo el ataque político y evidente ante los ojos del pueblo que conocen de nuestra hoja de vida. Nunca he tenido ninguna acusación en los tribunales porque yo haya tomado un lempira del pueblo hondureño. Ahí están, 13 años me persiguieron, me enjuiciaron por haber otorgado la frecuencia de Canal 8. Nunca alguien ha establecido un documento, una prueba, una acusación ante los juzgados diciendo Russell Tomé desvió o tomó recursos públicos. Edgardo Antonio Cazaña Mejía, un miembro actual del Congreso, se involucró en una corrupción significativa al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros para destinar más de 5 millones de dólares en beneficios a aliados políticos y electores con el fin de asegurar votos y mantener el poder político. Mire, para mí hay un daño, ¿verdad? Porque nos señalan y mucha gente quiere hacer escarnio de eso. Pero yo creo que aquí el daño mayor es para el Departamento de Estado. Quedan como hipócritas, quedan como mentirosos, como maniobreros con esto que están haciendo. Si aquí ante ustedes ha sido, yo digo, yo he retado que demuestren que Edgardo Cazaña ha tenido un juicio por haber ido a sacar 100 millones del impremio y repartírselo con aliados políticos. Y he retado públicamente que me demuestren que Edgardo Cazaña en el 2010 andaba atrás de votos porque era diputado y que Edgardo Cazaña quería mantenerse en el poder el 2010. O sea, es una total falacia. Ambos congresistas aseguran que no renunciarán a sus cargos como lo exigen algunos sectores. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Bueno, la agencia de Estados Unidos, la agencia internacional de Estados Unidos USAID para el Desarrollo ha traducido la USAID Honduras un tweet, un mensaje en sus redes sociales de Samantha Power. Samantha Power es la jefa de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Bueno, ¿cuál fue el mensaje de Samantha Power, la jefa de USAID? La corrupción socava el desarrollo, debilita la democracia y perjudica a los más vulnerables. USAID apoya a los pueblos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras siguen presionando para que los que ocupan puestos de poder rindan cuentas y sean más transparentes. Obviamente, esta publicación de lista Engel ha traído más reacciones de todo tipo y aquí se las seguimos presentando. A través de un comunicado, el gobierno reaccionó. El gobierno de la República desea expresar su rechazo categórico a la lista Engel, publicado recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por tratarse de la misma de un documento motivado políticamente e injerencista. No es la primera vez que se dan declaraciones que pueden ser o que se dan intervenciones que podemos catalogar como injerencista. También lo que sorprende es que son procesos que tienen más de una década. Todos ellos han estado siguiéndose los procesos incluso antes del golpe de Estado. Y es hasta este momento cuando es políticamente visible que se les incluye. Mientras el abogado Odir Fernández cuestionó que defiendan lo que antes criticaban. El mismo discurso que hace un año se presentó no es nada nuevo, en donde se está ocupando la institucionalidad para defender personas. La acusación, el estado, el señalamiento no va dirigido al Estado de Honduras, sino que directamente a personas. Sin embargo, el Estado se está prestando para poder emitir respuestas y juicios de valor, volviéndose defensores de determinadas personas. Esto en realidad únicamente es una respuesta intolerante, que finalmente no pone las barbas en remojo para analizar qué es lo que hay que hacer. El pasado 26 de marzo de 2021, el diputado Harry Dixon tuiteó, solo faltan cinco días para que conozcamos la lista Engel, así que sigan comiéndose las uñas. Ahora reaccionando a la nueva lista Engel, donde hay varios miembros del Partido Libertad y Refundación, dijo, una cosa es un traficante de drogas, ¿verdad?, que como dice el comunicado, nunca apareció en esa lista Engel, pero sí fue extraditado posteriormente, y el caso de los compañeros, le pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso Edgardo Cazaña, aparece en la lista Engel, donde aparece inclusive el Tigre Bonilla, el Tigre Bonilla por traficante de droga, por colaborar con el calter de droga que dirigía Juan Orlando Hernández en este país. ¿Cuál es el pecado de Edgardo Cazaña en todo esto? Que levantó la mano en una junta directiva de imprema para que le aumentaran 300 lempiras a los maestros jubilados, y por eso lo condenaron, entonces hay una diferencia abismal entre un caso y otro caso. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. El economista Roberto Lagos, increíble, la institucionalidad al servicio de las personas, todo funcionario o exfuncionario que aparezca en la lista Engel, independientemente del partido político al que pertenezca, debe hacerse a un lado de su cargo y ser investigado. Fundación 15 de septiembre, presidenta Xiomara Castro, la corrupción ha sido el cáncer que por décadas ha obligado a migrar del país a más del 20% de la población hondureña. Los migrantes hondureños que aportamos el 26% del PIB, rechazamos este tipo de posturas de parte de su gobierno. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, el gobierno de Libres solo es Ñangaradas, como es posible que el año pasado celebraron con cohetes y cacerolas la lista Engel del 21, como no salían de su partido, pero hoy que la lista incluye la gente más cercana al poder es una política intervencionista. Se les cayó la máscara. Finalmente, el asesor presidencial y expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, tuiteó, lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy. Protesté desde la primera publicación de la lista en el 2021. Lista Engel, en El Salvador, tiende un manto de impunidad a sus amigos de arena y condena al presidente Bukele. Y en Honduras, alienta sin disimulo la tiranía hecha gobierno. El gobierno no toca ni con un pétalo de rosa a su aliado Jo. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Esta tarde, el señor canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina, a través de sus redes sociales, manifestó lo siguiente. Falta una lista Berta Cáceres, que incluya a los que respaldaron desde otros países el acto corrupto de un golpe de Estado. Dos fraudes electorales mantuvieron en el poder una narcodictadura corrupta por 12 años, que abusó de la justicia, la politizó e hizo sufrir al pueblo. Bueno, y hoy una diputada nacionalista ha lanzado un reto, porque usted sabe que en la lista, más o menos para esta misma fecha de julio de 2021, la mayoría de los que ahí aparecieron eran miembros del Partido Nacional y del Partido Liberal. Ahora en 2022 siguen apareciendo de estos partidos y ahora incluyeron a gente del Partido Libertad de Refundación. Y pues se ha propuesto, dice, bueno, hagámosle un juicio político a todos, a los de mi partido y al de los otros. Aquí está. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tuiteó hace un año. Sí al juicio político contra diputados criminales señalados en la lista Engel y aquí en Honduras. Hoy la diputada nacionalista Antonieta Mejía le lanza un reto. Con la confirmación del Departamento de Estado del día de ayer, que era 15 hondureños donde destacan un asesor presidencial y dos miembros de la Junta Ilegal de Pacta, creemos que se debe de ver con lupa si se habla de un Congreso diferente donde el compromiso debe ser el combate frontal a la corrupción. Hoy veremos realmente las posturas de los partidos políticos que abanderan la lucha contra la corrupción. Aprovecho el espacio para lanzar el reto al compañero Luis Redondo, que preside de manera ilegal la Junta Directiva, que le hagamos juicio político a todos los que aparecen en la lista Engel, independientemente del partido político. Este es el criterio de algunos analistas. En la coherencia que ella pide, también ella es coherente, en el sentido de pedir que aún los correligionarios de ella también sean llevados a juicio político y yo espero que ella apoye en consecuencia esa misma condición. ¿Y qué es lo que se espera por parte del presidente del Congreso? Bueno, yo esperaría en consecuencia que actúe en forma correspondiente a lo que escribió en consecuencia hace más de un año. Por eso yo decía, hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Qué va a decir Redondo hoy? Entonces, ¿qué va a hacer con Russell Tomé? Un hombre que está juzgado en los tribunales de justicia, está condenado en los tribunales de justicia, lo mismo que es Cazaña. Entonces, ¿por qué don Luis Redondo no reacciona en este momento? Ya es oficial, dijo que esperaba que fuera oficial a la lista, ya es oficial. Entonces, ¿va a reaccionar de la misma manera como lo hizo el 8 de agosto del 2021? ¿O qué va a pasar? Entonces, o va a ser consecuente también con la posición de su partido, que es un partido contra la corrupción. Y él se ha roto las vestiduras en contra de los corruptos. Entonces, hoy tiene la palabra Luis Redondo. Luis Redondo fue juramentado como el presidente del Congreso Nacional por el diputado Russell Tomé, quien ahora es mencionado como corrupto en la lista Engel. Hay una declaración de un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. y esta declaración está publicada en un periódico de El Salvador. Y este es el titular, en la prensa gráfica de El Salvador. El titular dice, La coincidencia, ¿verdad? Mientras algunos funcionarios salvadoreños le restan peso a la seriedad de la lista Engel, o listado de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, El director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Vendrell, aseguró que, si los nombrados en los documentos de 2021 y 2022 no cambian de comportamiento, podrían enfrentar acciones permanentes. Estamos aplicando la ley que mandó el Congreso bajo una investigación. Para la gente que dice que estos no son hechos o que intentan disminuir la información que tenemos, más bien, si las personas quieren otra reacción, tendrían que cambiar su comportamiento. Y si no es así, el que está en esta lista puede estar en otras listas, que incluyen acciones más permanentes, señaló Vendrell en una rueda de prensa en Washington. El funcionario estadounidense aseguró también que, paralelamente a la lista Engel, el Departamento de Estado está aplicando otras herramientas a personas señaladas en actos de corrupción o antidemocráticos y sus familiares, como la revocación de visas privadas, revocación de visas permanentes, prohibición de entrar a Estados Unidos y sanciones financieras en conjunto con el Departamento del Tesoro. El miércoles, este es un antecedente, el miércoles, es decir, ayer, el Departamento de Estado publicó la lista de actores corruptos y personajes que han socavado la democracia en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. En el documento aparecen seis salvadoreños, entre ellos, miren quiénes aparecen ahí. Está el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, Cristian Guevara, el secretario de Prensa de Casa Presidencial, Ernesto Zanabria, el secretario jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, y el alcalde de San Miguel, Will Salgado. Asimismo aparecen René Figueroa, exministro de Seguridad Pública del gobierno de Antonio Saca, y su esposa, Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa. Vendrell, además, enfatizó que Estados Unidos tiene mucha información recabada junto a las agencias estadounidenses, las misiones diplomáticas y el Departamento de Justicia que comprueban la participación de estas personas en actos de corrupción y acciones antidemocráticas y que los enlistados en estos documentos no tienen oportunidad para reclamar. Por lo tanto, se descarta que los nombrados como actores corruptos puedan iniciar procesos para que el Departamento de Estado los retire de las listas. Atención a esto. Vendrell, además, enfatizó que Estados Unidos tiene mucha información recabada junto a las agencias estadounidenses, las misiones diplomáticas y el Departamento de Justicia que comprueban la participación de estas personas en actos de corrupción y acciones antidemocráticas y que los enlistados en estos documentos no tienen oportunidad para reclamar. Por lo tanto, se descarta que los nombrados como actores corruptos puedan iniciar procesos para que el Departamento de Estado los retire de las listas. El viernes pasado circuló en las redes sociales un documento que supuestamente era el borrador de la lista Engel. Al respecto, el director de la Oficina de Asuntos de Centroamérica del Departamento de Estado aclaró que para entonces no había ninguna decisión tomada sobre quiénes estaban o no incluidos. No podemos hacer ningún comentario hacia ninguna lista que no sea la que está dada hoy. Antes de hoy no hubo ninguna decisión tomada y solo se aceptan los nombres que han sido incluidos bajo las autoridades. El secretario de Estado y que han enviado, han sido enviados al Congreso. Así que no podría comentar de ninguna supuesta filtración que no sea la lista que hemos dado hoy, aseguró. Además, Vendrell reiteró que Estados Unidos está buscando espacios para colaborar con el gobierno salvadoreño y con los otros gobiernos de la región para que la falta de acciones en estos países para combatir la corrupción imposibilita ese objetivo. Ojo con esto. Además, Vendrell reiteró que Estados Unidos está buscando espacios para colaborar con el gobierno salvadoreño y con los otros gobiernos de la región, pero que la falta de acciones en estos países para combatir la corrupción imposibilita ese objetivo. El funcionario también señaló que estas listas son una advertencia que deben tener clara otras personas que ocupan cargos públicos o que están en el sector privado y que cometen actos de corrupción o antidemocráticos. Hemos sido claros en situaciones de actos de corrupción y de bienestar y salud de la democracia del Salvador. La sanción de no poder entrar a Estados Unidos es algo grave para muchas personas. Entendemos que hay algunos que dicen que esta lista no les impacta o que no va a ser suficiente para parar sus acciones. Estamos listos para seguir utilizando nuestras herramientas y estamos trabajando constantemente con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro. Este es un resumen de las declaraciones del director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Vendrell, en relación a la lista Engel que fue publicada oficialmente ayer miércoles. Alice Shacklefield es la representante de Naciones Unidas en Honduras y ha reaccionado sobre el tema de la aprobación de la ley de la Junta Nominadora que va a enviar en enero del próximo año la lista de al menos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales 15 va a escoger el Congreso Nacional. Bueno, ¿qué ha dicho la señora Alice Shackleford? Es claro que se debe seguir trabajando para devolver la confianza en el sistema político y el sistema de justicia en Honduras. La integridad de las candidatas o candidatos, la separación de los poderes y un proceso transparente son fundamentales para esa confianza en el país y sus instituciones. La recién aprobada ley para asegurar transparencia en elecciones de magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia que garanticen candidaturas íntegras es un paso positivo para afianzar el Estado de Derecho. En los próximos pasos, la abeduría ciudadana será crítica. La responsabilidad de la Junta Nominadora es aplicar la matriz de evaluación que incluye varias inhabilidades de forma responsable para asegurar una Corte Suprema de Justicia íntegra e independiente. El COVID no entiende de razones. Han fallecido tres hondureños en las últimas horas en hospitales públicos del país. Pero también Biden está con COVID. Dice que tiene mucha gripe, que se siente con fatiga, pero que los síntomas son leves. Ya volvemos. Bueno, se ha realizado hoy la audiencia inicial en los tribunales con jurisdicción nacional de la señora Norma Alicia García, de 58 años de edad, implicada en la masacre de cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Como usted sabe, ha ocurrido en el Boulevard Morazán el pasado 14 de julio. De hecho, hoy, también en la presentación de otros de los supuestos implicados en esta masacre, uno de ellos recibió libertad provisional, libertad, o sea, sobreseguimiento provisional. Aquí están los detalles. Normalicia García ingresó al edificio fuertemente custodiada por agentes de la Policía Nacional Durante su traslado a la audiencia inicial, caminó esposada y con el rostro cubierto con pasamontañas. La mujer es acusada por el Ministerio Público por los delitos de asociación para delinquir y participante a título de cómplice en la masacre, porque fue capturada dentro de una vivienda en la colonia Miraflores Sur de la capital, donde fue ubicado el vehículo supuestamente utilizado en la muerte de los cuatro jóvenes, entre ellos Zahid Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Sin embargo, la defensa legal de la imputada asegura que van a demostrar su inocencia porque ella es una simple aseadora. En la casa no se encontraba el vehículo. ¿Qué es lo que pasa? En la parte de abajo hay un como sótano, pero esa alejada no pertenece a la casa. Igual, yo tengo mi casa y me van a parquear un carro enfrente que viene de cometer un ilícito, entonces yo soy el culpable. Usted tiene su casa, le van a parquear un vehículo enfrente, ahora es que usted participó en el hecho. No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Mire, en este proceso estamos con falta de investigación, estamos con falta de investigación. Claro, hay que dar respuesta, si no la policía queda en ridículo por no dar respuesta. El pasado miércoles los tribunales con jurisdicción nacional también dictaron detención judicial contra otros dos imputados. Se trata de Eber Ezequiel Espinosa, alias Chessy, de 23 años, y Eric David Macías Rodríguez, alias El Licenciado, y presunto jefe de gatillero de la Mara Salvatrucha MS-13, que además era la persona que conducía el Honda Civil utilizado en la masacre. De acuerdo a la Policía Nacional, hasta el momento han sido capturados seis miembros de la Mara Salvatrucha MS-13, de 11 que supuestamente participaron en la masacre, cuyo blanco era el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Mientras tanto, en los juzgados de lo penal se desarrolló la audiencia inicial contra Jansen Francisco Velázquez Cabrera, quien estaba acusado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego de uso comercial y porte de armas de uso ilegal. En esta ocasión, el juez ha dictado autodeformal procesamiento con medidas sustitutivas por el delito de porte ilegal de uso comercial. Asimismo, se ha dictado un sobreseguimiento provisional por el delito de porte ilegal de armas de uso prohibido, ya que no se acreditó la participación de este ciudadano en el ilícito, no se acreditó que él fuese el dueño de esta arma que se le encontró en el interior de un vehículo que no es de su propiedad. En un principio, Jansen Velázquez se le mencionó como uno de los implicados en la masacre del pasado 14 de julio, sin embargo, quedó descartado. El Poder Judicial hace unos minutos informó que ha finalizado la audiencia inicial de la señora Norma Alicia García por suponer la responsable de asociación para delinquir y participante a título de cómplice en el delito de asesinato de cuatro personas y que se convoca para mañana a las 11 de la mañana para notificar la resolución. La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por COVID. Joe Biden, de 79 años, comenzó a presentar síntomas el miércoles por la noche, entre ellos cansancio, secreción nasal y tos. De inmediato se le practicó una prueba de antígeno que dio positiva por COVID-19. El resultado fue reconfirmado con una PCR. Hoy Biden compartió a través de redes sociales un video informando que sus síntomas son leves, espero que está bien. He estado doble vacunado, doble boostado, los síntomas son malos y realmente aprecio tu incremento y tus preocupaciones. Estoy haciendo bien, tengo mucho trabajo hecho, voy a continuar a hacerlo hecho, y en el momento, gracias por tu preocupación y mantén la confianza, va a estar bien. El mandatario que ha recibido el esquema completo de cuatro vacunas de Pfizer contra el COVID-19 comenzó a tomar Paxlovid, la pastilla antiviral de Pfizer diseñada para reducir la gravedad de la enfermedad. Y aunque está aislado en la Casa Blanca, continúa cumpliendo todas sus funciones. Jill Biden, esposa del presidente, también se realizó la prueba, pero su resultado fue negativo. La Casa Blanca informó que actualizará a diario los datos sobre el estado de salud del presidente, mientras este sigue dirigiendo a los Estados Unidos. Marlon Reyes, Noticieros hoy mismo. Al menos 5 mil personas desempleadas dejó el cierre de 13 empacadoras y 7 fincas bananeras independientes en varios municipios del Valle de Sula. La sección económica es presentada por Aliviol, 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Hasta la fecha son 5 mil desempleados por el cierre de las fincas bananeras, pero para finales de año, esta cifra podría aumentar. Más o menos estamos aproximadamente como 5 mil empleos directos, ¿verdad? Hay otros que se encuentran suspendidos y que si no se conseguen los fondos que necesitamos para poder renovar las fincas, prácticamente podemos sumarle mayor cantidad de personas, como un promedio de 3 mil personas más. De hecho, el primer grupo de despidos que se hicieron, hoy en día forman parte de esa gran cantidad de personas que van en caravana, mojadas hacia Estados Unidos, debido a que no hay empleo en la zona norte, en estas fincas que antes teníamos en producción de bananeras. El cierre de esta finca bananera se ha dejado desempleo y pérdidas económicas millonarias. Estamos hablando prácticamente como de unos 40 millones de dólares, que prácticamente se estaría dejando de percibir. Ahorita se están generando solo como 8 millones de dólares las cuatro fincas que están prácticamente exportando. Son 13 las empacadoras y 7 fincas cerradas, 5 más que están inhabilitadas a la espera de un financiamiento para fin de año. De no obtenerlo, estas cerrarían operaciones dejando otros 3 mil desempleados. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. El secretario de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro, informó hoy a través de sus redes sociales que en reunión con el presidente Samsung de Latinoamérica hablamos de las posibilidades de inversiones en temas de educación digital y de nuestro interés por el programa de innovación de campus, entre otros, para impulsar la educación STEM en Honduras. Ya acompaña con algunas fotografías de los ejecutivos de Samsung que estuvieron esta semana aquí en el país. Atletas y voluntarios de Olimpiadas Especiales realizaron hoy una jornada de recaudación de fondos denominada Recolectando por la Inclusión. La actividad se desarrolló desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el marco de la campaña Víste Té de Rojo por la Inclusión y los atletas estuvieron en diversos puntos de la capital. Como parte de nuestra campaña Víste Té de Rojo por la Inclusión que la hemos venido desarrollando durante todo el mes de julio y hoy estamos diseminados en varios puntos desde Ucigalpa llevando a cabo la recolecta y espero que toda la población hondureña nos pueda apoyar en esta bonita causa del día de hoy. Sí, estamos muy agradecidos con la población porque hemos tenido la apertura de ellos. Los fondos recaudados serán destinados a las distintas actividades de Olimpiadas Especiales. Para beneficio a más de 2.300 atletas que tenemos a nivel nacional y espero que nos puedan apoyar para poder recolectar y poder ayudarlos en lo que van los viajes, en todo lo que es la ayudas y para que lo puedan ver todos los atletas. Este domingo 24 de julio en la Villa Olímpica se llevará a cabo la carrera canina. Desde las 7 de la mañana puede adquirir su kit en las oficinas de Olimpiadas Especiales. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Tres narcolaboratorios repletos de precursores para la producción de droga fueron incautados por la Policía Nacional en Patuca, Olancho. Oscar Valdés tiene la información. Elementos policiales desmantelaron plantación de supuestos arbustos de cocaína en el sector de Patuca, 60 manzanas de arbustos de coca han sido desmantelados y una caseta en la cual se encontraron precursores para la fabricación de pasta del alucinógeno. Es lo que nos da a conocer el policía en el departamento de Olancho sobre este hallazgo que ha sorprendido a la sociedad olanchana y al pueblo hondureño. En este municipio de Patuca, el cual también dos días atrás también se encontró aproximadamente 60 manzanas de tierra con cultivos de arbustos de coca, el cual estas operaciones policiales fueron realizadas por la Dirección Policial de Antidrogas, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos. Así mismo también es importante mencionar que estos narcolaboratorios eran utilizados para la extracción y procesamiento de pasta de la hoja de la cocaína. Hasta el momento no hay personas detenidas, el cual la Policía Nacional está trabajando, haciendo las diferentes investigaciones para así dar con el paradero de estas personas que dedicaban a esto del narcotráfico. Así están las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticieros hoy mismo, Juticalpa. Muy bien, gracias Oscar. Tenemos aquí en el estudio esta noche la grata compañía de Laura Mesa. Ella es presentadora de este exitoso programa Con Todo, que se transmite por las tardes en Canal 5. Bienvenida, Laura. Gracias, gracias. Siempre para mí es un gusto, un honor poder estar en este espacio tan visto y sobre todo que siempre nos informamos a través de este canal. Licenciado, pues yo muy contenta de venir acá, muy feliz porque hace un año, mañana ya que nosotros vamos a celebrar nuestro primer aniversario, que estamos dando... Vino usted, ¿verdad? Creo para anunciar que iba a comenzar el programa, ¿verdad? Ahí estábamos como un sueño y ahora una realidad. Mira que viene fue ese programa por haber venido aquí a anunciarlo y a promoverlo cuando iba a comenzar. Sí, nos dio la patadita la buena suerte. Claro, por supuesto. Ya mañana, 22 de julio, estamos celebrando nuestro primer aniversario. Mañana, 22 de julio, mañana viernes, me imagino, ¿habrá un programa especial? Claro que sí, habrá un programa especial. Pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder decir que con todo es un programa que ha beneficiado a muchas familias, además de generar entretenimiento que necesitamos también, ese entretenimiento sano en nuestro país, pues también hemos dado mucho dinero en efectivo, electrodomésticos, motocicletas, imagínese el programa que da la oportunidad de que todos los días se pueda ir una motocicleta. Me dice que se reporta al menos 3 millones de lempiras en premios. Claro que sí. Y además de 30 motocicletas. Es correcto. Imagínese todo lo que se ha logrado y lo que se viene, si Dios lo permite. Y si el público lo permite. Mañana tenemos una programación especial, siempre en nuestro mismo horario, de 3 a 5 de la tarde, un programa diferente. Tendremos público, la familia de con todo, que son nuestros televidentes, tendrán la oportunidad de estar mañana, ganar muchos premios, pero también este próximo sábado estaremos en el Mall Premier, allí a partir como de las 3 de la tarde, usted ya puede llegar con toda la familia. Mall Premier. Mall Premier. Aquí en la capital. Correcto. A partir de las 3 de la tarde. Ya pueden ustedes estar ahí, porque quien tenga el mejor cupo cerca tendrá mayor posibilidad de ganarse premios. Pero llevamos una motocicleta también. Ese sábado sí o sí se va una motocicleta. Más de 200 premios, dinero en efectivo, en fin. Venimos muy felices, con buenas noticias y sobre todo a premiar a la audiencia, porque si estamos de fiesta y estamos de aniversario, pues nos debemos al público y es a ellos que les vamos a dar todos estos premios. Y la alegría, porque la alegría continúa en con todo. Felicidades, Laura Mesa y a todo el equipo de producción y a todos los realizadores y los presentadores y presentadoras de este programa. Tan gustado que es para la familia, en realidad. Es para la familia. Es un programa de entretenimiento para la familia. Para niños. Y que beneficia a la familia hondureña. Exacto. Y beneficia a la familia hondureña. Porque es para niños, para jóvenes, adultos, adultos mayores. Es impresionante la cantidad de familias, no solamente en Tegucigalpa, sino que en todo el territorio, como reportan su audiencia. Así que muy felices de celebrar nuestro primer añito. Somos bebés, pero estos bebés que vienen con toda la energía para seguir con mucho más. Es un bebesote. Muchísimas gracias, licenciado. Estoy invitado también para que esté celebrando con nosotros. Por nuevos éxitos a partir de este nuevo año. Gracias. Que arranca mañana. Muy bien, vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Doctor Omar Videa, buenas noches, como todos los jueves. Gracias por estar aquí. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto estar con usted. Listo para orientar a esta población que está siendo abatida por esta nueva ola de COVID-19. Doctor, dos años, marzo, ¿verdad? Dos años, 2022. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Dos años, cuatro meses. Tenemos ya casi dos años y medio en septiembre, ¿verdad? Sí, correcto. Y esto no termina, doctor. ¿Qué pasa? Lastimosamente seguimos viviendo situaciones y comportamientos cíclicos de la pandemia, como hoy lo vamos a conversar en esto que hemos titulado, licenciado, el inicio del pico de la ola. Y tenemos una breve comparación o similitud de lo que ha ocurrido en los últimos meses en relación a la pandemia y las olas que hemos tenido. Recuerde que la ola más fuerte había sido la ola de Delta y precisamente fue en esta temporada del mes de julio que nosotros nos vimos enfrentados en el año 2021 a la más alta ola vivida en el país, tanto en casos como en fallecidos. Vamos con la gráfica, doctor. Casos COVID-19 en Honduras, mayo, julio 2021. Ahí usted puede ver la ola de Delta, como en estas fechas nosotros estamos viendo una representación de casos donde en las semanas desde las 60 en adelante comienza el ascenso y comienza a verse de manera sostenida ese incremento en esa ola que nosotros vivimos que nos dejó un número de casos promedio por semana de 4.000 contagios. Ahí tuvimos el pico de la ola de Delta. Recuerde que mucho de la población no tenía vacuna y no solamente se dio un pico alto en el número de casos, sino que también en los decesos. Pero venimos de promedios de los meses en temporada baja de COVID-19 de 1.000 a 1.500. Y ya cuando viene el ascenso en el país arriba de 2.000 casos de manera sostenida semanal, eso es lo que está ocurriendo. Y en el reciente pasado, ahí está el comportamiento que tuvo lo que fue la ola de Ómicron. Cuando en la quinta semana, después del ascenso de los casos, usted ya comienza a ver el comportamiento ascendente y en la quinta semana encuentra el pico la ola. Posteriormente vienen tres a cuatro semanas donde los casos comienzan a descender. O sea, una ola tiene un tiempo de duración promedio en el país con el comportamiento anterior de aproximadamente 10 semanas. En este momento estamos en la semana número 5 y vea cuáles son los resultados de ese pronóstico de la llegada al pico de la ola. En este momento estamos registrando un número de contagios significativos. 3.086 casos. La semana anterior, 1.977. significa un incremento de un 56% y una curva con un ascenso no visto en ninguna de las otras olas vividas en el país. Un momento, perdón, doctor, perdón que lo interrumpa, doctor. Solo quiero que me ponga esa imagen en pantalla, a pantalla completa, por favor. Vea usted lo que está trayendo el doctor Omar Bidea esta noche. Del 13 de julio de 1977, se hace una semana. Y vea ahora 3.086, doctor, y antes 594. Vea cómo es el ascenso marcado, es un ascenso acelerado. Esta posición prácticamente vertical hacia el ascenso no se había visto en ninguna de las gráficas anteriores presentadas, donde usted ve que va un incremento lineal, pero en este momento ha tenido un pico muy significativo, no comparado con ninguna otra de las olas vividas. Sí, sí, en efecto. Y es por eso que ahora ya tenemos un incremento de casos que es significativo. Y hay que aclarar algo. Esta es la cantidad menor de pruebas en las olas. Y estamos viendo esa cantidad de casos. O sea, ¿qué significa? Una positividad muy alta. Y nos arroja en este momento 434.314 contagios. El número de fallecidos se comienza a incrementar. Ya vamos a hablar de los fallecidos. 10.926 y una tasa de letalidad del 2.5%. Ahí vemos en la gráfica ya cómo está la distribución del mapa. Vea, esto es el impacto. 748 contagios en el primer lugar, el Distrito Central. Pero seguido de el Departamento de Cortés como departamento. Ahí estamos viendo concentrados 376 contagios y 340 en Lloro. Pero hay algo muy importante que hay que destacar en esta noche. El 20% de los casos son en el Distrito Central. Solamente el 20. Teníamos más de cinco meses que el Distrito Central ocupaba entre el 40 y el 50. Pero aquí hay una distribución comunitaria y generalizada. Regiones tras regiones. Todos están representando en este momento un porcentaje significativo de casos. Un incremento nacional de casos de COVID-19. Y eso realmente preocupa porque no está concentrado en un departamento en particular. El más numeroso en casos en la región del Distrito Central solo ocupa un 22%. O sea, que el 78% de los casos están fuera de Pegucigal. Bueno, exacto. Y fíjese, doctor, usted lo dijo también hace un mes, mes y medio, cuando precisamente usted estaba, lo que dijo hace unos momentos, haciendo referencia a que hace un mes, mes y medio, los casos se concentraron solo en Francisco Morazán y particularmente en el Distrito Central, luego San Pedro Sula y otros pocos casos a nivel nacional. Pero usted decía, mire, vamos a tener el mismo comportamiento de las dos olas anteriores o de los casos que hemos visto anteriormente, o las situaciones que hemos visto en anteriores ocasiones, en 2021 y en 2020. Comienza aquí y de repente, doctor, hace una explosión en todo el país. Y ahí está. Y ahí están los resultados de lo que se está viendo. Y si usted ve también el comportamiento que se ha tenido mensualmente, ese es el reflejo. Cuando ya usted llega al pico, comienza a llegar al pico de la ola, entonces comienza a ver esa diseminación general. Y mire, mire este comportamiento vertical. Mes de junio, total de casos, 1,361. Total de casos, en este momento, 5,657 en lo que va del mes de julio. 315% han aumentado los casos, de junio a julio. Una evidencia que, sin duda alguna, hace sospechar que, lógicamente, estamos ante una nueva variante. Y esa variante, como lo dijimos, el 27 de julio del año 2021, que era Delta, hoy, 21 de julio del año 2022, esto se llama BA.5 en el país. No hay ninguna duda. Yo le podría decir que aproximadamente entre un 60 y un 70% es BA.5 y Omicron aproximadamente un 30%. Que es la más contagiosa. Por eso es que tanta gente que estaba invicta ahora cayó. Y muchas de estas personas están vacunadas, otras no. ¿Cómo le va a ir en la fiesta? Dependiendo cómo está usted, su estado de salud y, por supuesto, la cantidad de vacunas que usted se haya aplicado. Así de sencillo, doctor. Pero esa subvariante BA.5, que es una subvariante de la Omicron, es la que está haciendo desastres aquí y en todo el mundo, doctor. En Estados Unidos ya el 80% de casos son de la BA.5. Y se transmite con una facilidad impresionante. Se transmite con una facilidad. Y le voy a decir algo. Más del 95% de los contagiados son sintomáticos. O sea, esta es una variante que como nunca he visto yo, ni en comparación a Delta, que prácticamente los asintomáticos han casi desaparecido en esta ola. Están desaparecidos porque esta variante realmente es muy sintomática. Muy sintomática. Pero depende también de cómo le va al paciente según su estado de vacuna, ¿verdad? Si tiene una, dos, tres o cuatro. Totalmente. Y su enfermedad es de base. Correcto. Si no vea lo que ocurre en el termómetro hospitalario. Vamos a ver. En Delta, la posición, el posicionamiento de los ingresos en este momento superaban los 500 casos. En este momento tenemos 133 personas hospitalizadas. Si lo dividimos en regiones, sabe que el Distrito Central ha bajado el número en relación a la distribución, porque el 45% de los hospitalizados hace una semana estaban en el Distrito Central. Y mire ahora, el 29%. No es que ha bajado en sí el número de hospitalizados en el Distrito Central, en los hospitales. Lo que ocurre es que hay una distribución en todo el país. Cuando los casos aumentan, esto ocurre. Las regiones noratlánticos del país, muy similar a lo que está ocurriendo en la región del Distrito Central, los hospitales de la región centro-occidente, donde principalmente el que destaca es el hospital de Santa Rosa de Copán. Entonces, usted está viendo cómo región de Oriente, región sur, San Pedro, Sula, están teniendo una distribución. Todos los hospitales tienen un porcentaje prácticamente casi equitativo de ingresos, porque tienen casos en todo el país. Y eso refleja lo que está ocurriendo actualmente. Pero hay menos hospitalizados en comparación a la ola de Delta. Eso es muy importante. Prácticamente el comportamiento es muy similar en la positividad, por ejemplo. Hemos alcanzado el 31.5% esta semana de positividad. En la positividad más alta en Delta fue 38%. Y cuando comenzó el pico teníamos 30% en Delta. O sea, tenemos 1.5% más de positividad en la quinta semana de la variante B.5, sospechosa en Honduras, a comparación de Delta en julio, que teníamos un 30%. Y llegó el pico máximo al 38%. Más positividad, más contagiados, casi todos, por no decir la mayoría, sintomáticos, o sea, con síntomas, pero menos hospitalizados. Correcto, menos hospitalizados, menos hospitalizados. Y la única diferencia aquí es que ahora hay una población en mayor porcentaje vacunado es de lo que teníamos en el mes de julio del año 2021. Aunque todavía haya por lo menos 2.300.000 personas, ¿con una dosis o con ninguna dosis? Sí, correcto. Eso todavía sigue en el país. Y mire este último dato, que es el tic-tac de la ola. Mire estos datos en números, en números de reloj, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada tres minutos en las últimas siete días se detecta un caso por COVID-19. Cada hora se registra un ingreso de un paciente por COVID-19 a la red hospitalaria pública. Y lo más lamentable, en esta semana, cada 13 horas, fallece un paciente confirmado por COVID-19, según las estadísticas nacionales. Trece decesos se han registrado de manera oficial y los sospechosos suman prácticamente el doble. O sea, estamos volviendo nuevamente a la cantidad de fallecidos que, eso sí, hay que mencionar, superan a la variante Ómicron. El número de fallecidos es mayor y será mayor con esta ola que con la ola de Ómicron. Doctor, hoy se reportan tres fallecidos, por ejemplo, y los tres confirmados. Uno reportan en San Lorenzo y dos en el hospital Escuela, aquí en la capital. Y además hay 133, como usted decía, pacientes hospitalizados, pero esos 133, 37 entre graves, críticos y en unidad de cuidados intensivos. O sea, 37 en riesgo muy alto de fallecer, ¿verdad? Sí, no hay que confiarse. Definitivamente esta ola, los síntomas de esta variante son muy rápidos. Usted a las 24 horas está con síntomas y prácticamente a las 48 horas ya está siendo hospitalizado si no tiene un manejo y un abordaje temprano. Doctor, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, como cada jueves. Un gusto, licenciado. Gracias. Gracias. El doctor Omar Videa, asesor y consultor de Noticieros hoy mismo en el tema del COVID. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.